Es que Gohan era mi maestro. ¿Hablas de Gohan? Sí. De no haber sido por él. La ciudad está haciendo... Esos malditos androides finalmente llegaron a esta capital. ¡No te vas y no podrás contra ellos! Trunks, quédate aquí. Esto puede ser muy peligroso, ¿está claro? No quiero. Si tú vas a ir, yo te acompañaré. Ya tengo las fuerzas suficientes para poder pelear. ¡Reacciona! Te dije que no subestimara los poderes de los androides. Gohan, te prometo que ya no te estorbaré. Yo quiero pelear a tu lado. Por favor, déjame ayudarte. Muy bien. Sé cómo te sientes. ¿Estás listo, Trunks? Sí. Y cuando recupere el conocimiento... ¿Será Gohan? Gohan, 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 Gohan! No puede ser. No puede ser. Gohan, Gohan, Gohan. ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Despierta, Gohan! Gracias a él obtuve el valor para seguir peleando hasta el final A pesar de eso, la última vez que vine, ni siquiera pude agradecérselo Entiendo, es una buena idea que vayas a verlo ¿Eh? Yo creo que a Gohan le dará mucho gusto